El licenciado Alejandro, estas jornadas de defensa de la democracia y el derecho a la vida no serán estas manifestaciones tradicionales en donde nos concentramos en un punto, caminamos hacia otro y ejercemos nuestra protesta. No, estas protestas se van a realizar, estas jornadas nacionales de defensa de la democracia y del derecho a la vida se van a realizar en todas las provincias, en todos los distritos y si es posible en todos los corrimientos de este país porque el pueblo palameño ya está harto de esta ineficiencia y de esta indolencia y de esta persecución. Así que formalmente la directiva de Realizando Metas declara el partido en estado de alerta y llama a todas sus bases a nivel nacional para que el día 16 de mayo y posteriormente el día 23 de mayo en una segunda fecha realizaremos el grupo de entre 50 y 100 personas en diferentes puntos de cada corregimiento, en diferentes puntos de cada distrito, los principales distritos y en diferentes puntos de la provincia protesta simultánea a la misma hora, en el mismo día y con el mismo objetivo. Abrimos entonces el proceso a preguntas.